¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. ¿Sabés cuánto cuesta una urgencia médica en Madrid? Cero. ¿Y una internación en Miami? Cero. Incluso si se pierde tu equipaje en el vuelo, los gastos asociados te cuestan... Cero. Si tenés Universal Assistance, esto y mucho más, te cuesta cero. Con nuestra app tenés toda la asistencia que necesitas. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje. Y nosotros lo protegemos. Buenas. Retomamos. Nos la pusiste la música, Juli. La música nueva. Mirá. Rock, bitch. En el estudio nuevo. En el estudio nuevo. En el estudio estadio. Qué loco. Cambiamos el estudio como locos nosotros. Sí. Bueno, vamos a hablar, aunque usted no lo crea, de los Pumas, porque ya se acerca la ventana de Julio. Así que ya de golpe nos metemos... Los memes. Me hizo acordar los memes de... Se viene la ventana de Julio. Se viene la ventana de Julio. Pero antes te comentábamos que si te vas de viaje y te preocupa lo que te puede pasar, te tenés que olvidar porque si tenés Universal Assistance, así se dice, una urgencia médica en el exterior te cuesta cero. Con Universal Assistance, esto como una urgencia médica y mucho más te va a costar cero. Bueno, ingresá en universal-assistance.com o consultá con tu asesor de viajes porque se viene la ventana de Julio. Nosotros ya estamos pensando en viajes. Estamos pensando en viajes por el interior, por el exterior, por Uruguay, por Mendoza. En coberturas. Exactamente. El primer partido de los Pumas será el 6 de julio en Mendoza ante Francia en una serie de dos partidos. Muy intensa. Y desde el rugby empezamos a pensar cómo será el primer 15 que planteará Felipe Contepomi como Head Coach de los Pumas. Y además, cómo arrancarán estos Pumas el 20-24. Así que cada uno se trajo su equipo, más o menos estuvimos pimpiando. Sí, aclaración. Vos te trajiste el 15 que pensás que va a aparecer. Y Agus y yo armamos nuestro 15, el que armaríamos si fuésemos los Head Coach de los Pumas. Si estuvieses pelado y estuvieses en el Hall of Fame de War Rackle. Estamos a dos cosas. Sí, a dos cositas. Un poquito. Así que cada uno entonces se armó su 23, en realidad. Sí, 23 jugadores. Cada uno con un criterio distinto. En lo personal, lo aclaro desde ya, me puse en la piel y lo que decidí fue imaginarme el 15 más fidedigno a la realidad posible. O sea, lo que yo creo que genuinamente puede pasar. Y dejé un poco de lado lo que me gustaría, temo decir, porque desgraciadamente muchas veces la realidad termina siendo no tan alentadora en términos de lo que yo quería. Claro. Y estoy bastante de acuerdo igual con el 15 que armé también. Ok, eso te iba a preguntar. Sí, sí. ¿Sabes un poco lo que también harías vos? En gran medida sí, en un 80% diría que sí. Bueno, puedes aclarar en qué puntos tal vez no tanto. De hecho, después revisando los de ustedes me di cuenta que me equivoqué, por ejemplo. Y ahora lo vamos a decir. ¿Les parece, muchachos, si repasamos el 15? La primera línea, perdón, de Agus primero. Vamos con la de Agus. Con la letra A. Contanos. Bueno, yo arranqué. Número 1, Thomas Gallo. Bien. Creo que es un jugador que ha sido el titular durante muchísimo tiempo. Creo que es el que fue titular. No, creo no. Fue el titular en Francia el año pasado. Julio Montoya, el capitán del equipo. Me parece que tiene que estar. Creo que es un jugador que no deja dudas dentro de la cancha en su juego y en su liderazgo tampoco. Y Joel Sklavi, acá un jugador que vos un poco seguramente difieras un poquito. Podemos sacar el banner, muchachos, perdón. Gran Impact Player también. Pero creo que en el número 3 Argentina en este momento está teniendo un poco de déficit en cuanto a los rendimientos. Y creo que Joel Sklavi es el más indicado. Está bien, es verdad. Es más Impact Player. En la Rollero juega más Impact Player. Argentina cuando entró desde el banco suplente se entró mejor en general que lo que entraba cuando estaba de titular. Es un jugador que en el Scrum es una garantía. Y también en el juego suelto principalmente en los duelos. Baja bien, es un número 3 muy pesado. Pero creo que armé principalmente por eso. Porque también el número 3 es algo que está medio ahí como en duda. Creo que para mí hoy en día Joel Sklavi es el más sólido de todos. ¿Cuál fue tu criterio para el 15? Mi criterio para el 15 fue los jugadores que hoy en día estaban más sólidos y en ciertas posiciones. Más sólidos en cuanto al plano internacional de hoy en día. Y que han rendido mejor en los Pumas. O sea, ambas. Fue un balance. Y creo que en las posiciones donde flaquea, bueno, dejé un poco lo que había. No puse algunas alternativas nuevas. Pero en lo general fueron, me manejé con la base del Francia 20-23. Más alrededores. Pero en las posiciones que flaqueaba tal vez si me la jugué un poquito más. Porque flaquear me refiero a lo que quiero spoiler mucho. 9 y 10. Todavía hay discusiones. Y industria del fondo también. Ok, bien. Marqui, mientras Marco me dice cuál es el criterio elegido, vamos poniendo su primera línea, por favor. Mi criterio elegido es, como te dije recién, yo me puse en el papel de ser el entrenador de los Pumas. Y qué equipo armaría yo para ganar esta serie internacional en julio. Que creo que tiene que ser el objetivo de los Pumas. Se habló mucho de Francia y su decisión de tal vez cuidar a varios jugadores. Para mí el equipo argentino tenía que apuntar a, primer objetivo, ganar los partidos contra Francia. O sea, no arrancar el año perdiendo esta serie. Contra Uruguay también, teniendo en cuenta que es un rival de menor talla que Francia. Que viene a ser de los mejores del mundo hace ya varios años. Y nada, es eso. Mantener, más que nada, la base de lo que fue el Mundial de Francia en 2023. Pero con el objetivo de el mejor equipo para ganar. Pero apuntando al primer partido. Sí. Al primer test match. Sí, sí, sí. Me contás un poco tu primera línea que es igual a la de August. Sí, es igual. Y están todos mirando para el mismo lado. Además. Bueno, es la primera línea del Mundial, salvo que Joel Esclavi jugó como uno y de suplente. No está Frankie Gómez Jodela ya en el seleccionado. Así que esa ausencia yo la tapé con el Toro Esclavi. Que me parece que en Argentina de tres puede ir. Yo no soy muy conocedor del rubro pilares. Sobre todo lo que es formación fija. Pero me gusta mucho cómo juega. Bien. Ahora sí, vamos con la mía. En este caso, yo también, mi criterio fue similar. Solamente que me dispuse a elegir los jugadores que creo un entrenador que acaba de retomar, perdón, que toma por primera vez las riendas del plantel. Él elegiría no solamente en base a rendimientos previos con la camiseta de los Pumas, sino también con el presente. Realmente no vengo siguiendo a Joel Esclavi. No sé si está jugando, eso me lo podrá decir Marqui. No como titular, pero sí viene sumando minutos. Ok, viene sumando minutos. Pero uno que realmente estuvo jugando y mucho en el Super Rugby fue Santi Medrano. Por eso me parece que entre él y Quique Pieretto eran las dos opciones que más se asentaban al presente y calidad para jugar en un seleccionado. Yo te hago una pregunta en cuanto a eso, porque yo tomé en cuenta bastante, a la hora de elegir número tres, la formación fija. Y por eso no lo puse a Santi Medrano, porque me gusta mucho el juego de sueldo de Santi Medrano, pero me creo que flaqueé un poco en las formaciones fijas. Por lo menos lo que yo vi en los Pumas le costó un poco esa parte. ¿Vos lo tomaste en cuenta o tal vez lo ves diferente? Porque tal vez yo veo algo que no está bien. Te digo la verdad, no tomé en cuenta su formación fija realmente. Intuyo que por la forma de jugar en el Super Rugby, tiene que haber mejorado su Scrum. Dado que es un juego de extremo ataque y hoy en día el Scrum es una herramienta de tanto en line, son herramientas. Me parece que por actualidad es uno de los jugadores que más estuvo disputando y sumando minutos. Sí, debe ser el tres con más minutos en esta temporada. Tal vez compite con Zordoni, que jugó bastante. Pieretto no tanto. Había tenido un periodo bastante inactivo en Glasgow, que es por eso que se da préstamo a Guaratas, que ahora lo tiene en sus filas. Sí. Bueno, nada, vamos a tu segunda línea, Abus. Vamos a mi second row, porque está Guido Petty y acá la innovación que trae los chichos. No me gusta. ¿No te gusta? No te gusta Marcos Kramer, de segunda línea, me imagino. Número cuatro, Guido Petty, me parece que es un poco indiscutible, ¿no? Una vez que volvió de su lesión siempre rendió muy bien, el line es una garantía, te roba, como le gusta escuchar a Marcos, 200.000 pelotas por partido. Creo que Guido Petty para Isabel es el cuatro de los Pumas, no hay lugar a dudas. Y acá me la jugué un poquito, me la quise jugar un poquito. Lo cambiaste de posición. Lo cambié de posición. Para mí es un jugador que dentro del partido de forward tiene que estar siempre, para mí es el mejor forward que tienen las Pumas. Quise aprovechar otra tercera línea y quise meter una tercera línea más móvil, tal vez. Creo que Marcos Kramer tiene el físico para jugar de segunda línea. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Obviamente me gustaría también verlo, me gusta verlo como tercera línea, me parece que juega bárbaro de tercera línea, no hay discusión. Pero para que entren todos mis jugadores, lo metí a Marcos Kramer en segunda línea, lo sacrifiqué. ¿En Clermont de qué juega? De ala. De ala también. Más que nada de número seis. Tiene a Peseli Yato, que es un fillano gigante. Que taquilasta las paredes. Sí, y van rotando, son los alas de Clermont. Claro. A mí me parece que lo que Kramer te aporta en la tercera línea es un jugador más pesado con los segundas líneas que por lo general son tipos pesados. Sí. Entonces le agrega solidez al pack más allá de lo que él representa como jugador que es indiscutido y lo que él es en defensa. Parece que pasarlo de tercera línea te suma y te aporta eso que otros no lo tienen. Y de segunda, ¿cómo lo ves? Prefiero, o yo hoy lo pongo de tercera y por cómo se vino dando, la lógica para mí es que jugué de tercera, yo lo puse ahí. A mí me parece de los cuatro o cinco que son indiscutidos, él con la número siete. Me parece que no hay chance que no juegue de ala. ¿Querés repasar tu segunda línea mientras tanto? Dale. Dale. También lo puse a Guido Peti, pero sumé a Franco Molina. Me parece que está en una edad muy buena, hablamos con él también, de que estaba en su momento, que seguramente iba a tener una oportunidad en este julio. Y para mí, o sea, podría estar tranquilamente y pelear, puesto igual igual con lo de Francia. Sin ánimos de criticarte, hay un error en esa placa, espero que lo sepas identificar. A ver. ¿Quién sería el cinco y quién sería el cuatro? No, el cinco sería Franco Molina. No, sería Guido Peti. Por lo que él dice de la experiencia. Para mí no. No, bueno, porque Peti siempre usa la cuatro, pero por la experiencia debería... No, no, para mí jugaría en cuatro y cinco. Ok. Es más. Sí, él es más cinco igual, tenés razón. Sí, sí. Es más pesado todo. Sí, sí, sí. Sí, creo que el Lugo es más cinco. Pero bueno, vos te la jugás a que debutaría con Francia Franco Lugo Molina. Sí. Mirá. Bueno, es una sabia decisión. En realidad es otro concepto, es a quién debería de debutar él. Claro. Para mí va a jugar, no sé si de titular. De última entrará, también lo puse ya adelanto, a Lavanini como suplente. Entre esos tres, para mí va a estar la segunda línea. Bien. La verdad que si no hubiese establecido, no tengo entendido a Lemanos, si no lo hubiese puesto a él. Sí, obviamente todos hoy hemos ido por ahí. Pero hace mucho que no juega también, entonces... Axel Molina coincide conmigo. Sobre Franco Molina. Y le pido que me diga Marco, en medio de Marcos. Bien. Por favor. Voy con la mía que, ya les adelanto, me equivoqué y voy a explicar por qué. Pensé que por presente Lucas Paulos estaba jugando y que Guido Petit no. Efectivamente, Lucas Paulos está jugando en Mayón, pero... También Petit. Pero Petit también está jugando. Entonces, obviamente, lo pondría a Guido Petit por encima de Lucas Paulos. Y otro que también está jugando, y mucho en Clermont, es Tomás Lavanini, el cual me parece que es una fija en los Pumas. Lo cual también esto, esta corrección que ya debería haber hecho, me corrige también los suplentes. Yo lo puse a Lungo Molina como el segunda línea suplente. Lo sacás. Claro, que sí. Lo saco, por lo menos, para el primer partido. ¿A quién? A Paulo sacás. No, a Molina. Claro, lo sacás a Molina, lo paso a Paulo de suplente y lo dejo a Guido Petit. Eso sí, Guido Petit está en óptimas condiciones para jugar, porque se lo vio el año pasado. Si bien jugó, estaba bastante complicado con el tema de su rodilla y la verdad que no lo venía siguiendo en Bordeaux. Entonces, bueno, prioricé los que me parecía que estaban más activos y jugando. ¿Son 3-5 lo que pusiste? ¿3-5? Claro, son 3-5. Pero bueno, ante esta distribución, Paulos sería el 4 de la Vanini. Claro. Y si los Pumitas no tuvieran Mundial, al mismo tiempo que los Pumas juegan la ventana, lo hubieras puesto a Efraín Elias. Si querés te explico por qué. Cuando armaba el equipo, me encontré con una dificultad. Y era, me cierro a que un jugador sea solamente o segunda o tercera línea. Y ahí es donde dije, ¿qué pasó con Rubiolo? Como vi que Rubiolo no estaba sumando muchos minutos, que es el único que puede hacer un poco de las veces de los dos. Claro. Como no lo vi con actualidad, dije, no lo voy a meter. Entonces, prioricé poner un segunda línea y un tercera línea. Efraín Elias hubiese sido ese jugador que te resuelve las dos cosas. Porque mide dos metros y puede jugar de ocho. Por ahí de ala también podría jugar si hay algún requerimiento. Y también te puede jugar de segunda línea. Pero bueno, hoy por hoy me parece que nada, como Efraín Elias va a jugar Pumitas y es el capitán. Sí. No creo que lo apuren. Luego tendrá una temporada en Toulouse jugando profesionalmente o yendo, intercalando entre espuas y plantel profesional o plantel principal. Así que nada, me parece que se viene por ahí, pero para 2025 lo de Efraín Elias. Sí, creo que lo tienen que ir llevando a poco, pero lo tienen que ir llevando. Te la jugás ya con mucho tiempo para que el comentario quede en el olvido. Efraín Elias, segunda línea titular en el amistoso contra los Lions. 2025. Uf, 2025. No de titular. Me lo imagino de suplente, porque todavía le queda cuerda para algunos, pero puede ser. No, yo sí. Yo me lo juego. Yo me lo juego y con la número 5. Bueno. Bueno, puede ser. Puede ser. ¿Querés contar tu tercera línea? La quiero contar. Dale. La vamos a ver acá también. Bueno, hay sorpresas acá. Hay sorpresas porque claro, moví a Kremer por alguna razón. Tuviste 3-6 de casualidad, puede ser. Tuviste 3-6 también. Diablo. Lo quiso poner a Pablo Materia, a Poli. A Pablo Materia. A Pablo Materia. Parece que tiene que estar siempre Pablo Materia de acá, hasta que se termine toda su carrera en las Pumas. Hasta que se desarme, puede jugar en las Pumas. Exactamente. Con el número 7 lo moví a Juan Martín González. Digo, me lo moví porque estaba jugando como número 8 en su último tiempo. Creo que tiene características de número 8, pero todavía a mí personalmente no me termina de convencer como número 8. Sí como número 7. Me parece que con número 7 se puede soltar un poco más. Yo creo que le sacás una responsabilidad a él, que todavía es joven, todavía tiene tiempo. Creo que juega bien de 8, pero me gusta un poquito más de número 7. Y quiero darle la oportunidad a Bautista Pedemonte, que está teniendo un gran presente en Pan. Es verdad, está jugando como número 6. Y ahí la discusión entre si tiene la altura para jugar como un 8 internacional. Altura literal. Altura literal. Hablemos de eso. No sé si está la altura. La estatura. La estatura, exactamente. Creo que en cuanto a su potencia y en cuanto a su fuerza y eso, creo que para mí es un 8. Creo que a la Argentina no le sobran 8, lo que decía cuando hablábamos de los Pumitas también en su momento, cuando le fueron muy bien, por Bernasconi, que viene jugando de 8 y muy bien. Por eso es importante tenerlo en cuenta, a los Pumitas siempre, justo lo hablábamos con Efraín Elías. Pero me parece que Bautista Pedemonte merece una chance de vuelta en el seleccionado argentino. Totalmente de acuerdo. Creo que lamentablemente con su lesión ha bajado un par de escalones, ha tenido que volver a empezar y ahora está en un gran presente en el rugby francés, que es un rugby durísimo. Y el Pro de 2 también, aunque parezca que es la segunda de Francia, no es la segunda de Francia, no representa a una segunda de Francia. Es la segunda del mundo. Es la segunda del mundo, el primero de Top 12 es la segunda mejor Top 12, Top 14. Primera. Creo que merece una chance y es un 8 que tiene buen manejo de la base, buen manejo de pelota en el juego suelto. Y creo que, como te dije, merece una oportunidad porque es un 8 con mucha potencia que normalmente en Argentina no se encuentra mucho. Bueno, ahora juega final de Pro de 2, que es más o menos lo que estás diciendo. Sí, el sábado. Yo acá creo que para mí, Agus, vos te confundís en este análisis, porque me parece que la gran virtud de Bauti Pedemonte como jugador, que fue lo que hablamos con él cuando lo vimos allá en Vance, es haber aceptado que para nivel internacional él es muy bueno como número 6, porque tiene todas las virtudes de un número 6, sumándole que es un muy buen ball carrier, que es lo que vos decías. Entonces me parece que es una gran oportunidad para él para jugar en los Pumas, pero con la número 6. Bueno, ahí va la discusión. Yo no creo que juegue de 8 y aparte de 8 podés tener o a Bruni, de buen presente, o a Pablo Matera, que en Japón está jugando de 8 y que además me parece que de esos que vos pones es el que más se asemeja a un número 8. Yo personalmente a mí, Pablo Matera, me gusta mucho como número 6 también. Creo que yo en este caso estoy un poco en desacuerdo con lo que vivíamos diciendo en el famoso, no tiene tanta estatura para jugar de número 8 internacional, en desacuerdo en cuanto a ese pensamiento. ¿De quién decís? De Pedemonte. De Pedemonte. Pedemonte en este momento me dio 1,88 m, y en este momento y mañana también y probablemente ayer también haya me dio lo mismo. Sí. Por ende, no sé si le va a cambiar mucho el tema si mide 3, 4, 5 centímetros más, que en este caso es esto. A mí personalmente... Es un montón. Es un montón, 5 centímetros. Pero a mí, creo, a mí no me cambiaría, creo que Ben Earle, el 8 en este momento de Inglaterra, es un octavo, creo, no sé si es lo mejor del mundo. Claro, pero él es 8, o sea, él juega de 8, y Pedemonte se viene desarrollando de 6. Se viene desarrollando de 6. O sea, su mejor momento de carrera es de 6. También ha tenido momentos de tercera línea de Ala, Ben Earle, y lo que yo te quiero decir es que Pedemonte, para mí, lo han puesto de número 6 también en su club, pero lo han movido, él también ha jugado casi toda su carrera de 8. O sea, Pedemonte, en principio, subió al seleccionado jugando de 8. Está bien, en este último año se ha desarrollado de 6. Bueno, yo te juego, Guita, que si debuta en los Pumas, debuta de 6. Bueno, pero yo te estoy armando mi equipo. Está bien, está bien. Todo el equipo del gozo. Igualmente, igualmente, lo pones a Pablo Material de 8, ponelo a Pedemonte de 6. Lo que te quiero decir es, la tercera línea, para mí, es esta. Yo la pondría así. Bien. Después, que lo quieran, para mí, el 8 de la Argentina tiene que ser Pedemonte. Bien. Aceleramos un poco. Sí, yo parecido elegí muy similar, solo que Amatera no lo llamaría para esta primera ventana. Creo que necesita un poco más de rodaje de calidad en su equipo y no forzar tanto la vuelta internacional, que es una exigencia más alta. Él, después de qué, fue en octubre, mitad de octubre, ¿se lesiona? Claro. Al principio de octubre. Y volvió hace un mes, un poco menos. Me parece que le viene bien un descanso a él. Si bien es una pieza clave en el equipo y fija para el Championship, yo creo que debería cuidarse para poder llegar al 100% para ese torneo que es más importante para mí. Claro. Bueno. Entonces elegí a Juan Martín González como número 6, que la viene rompiendo en Saracens esta temporada. Kramer es el 7 para mí, indiscutido. Y bueno, de 8 también elegí a Pedemonte. Está bien. Bueno, yo sostengo lo mismo. Y en mi caso, mi tercera línea es más parecida a lo que se jugó en el Mundial, con Juan Martín González Samso de 6, de buen presente. Me parece que hoy por hoy, de los argentinos que están jugando en Europa, es el que mejor presente tiene o uno de los que mejor presente tiene. Marcos Kremer de 7, aportando ese peso específico para la tercera línea. Y lo cubra. Y lo cubra también. Y Pablo Matera, que si está disponible, tiene que jugar en los Pumas, sea como sea. Yo no me daría el lujo de tener a Pablo Matera en el banco de suplentes. Si está, tiene que jugar y todo lo que pueda. Que charle con Nico Scherer, el kinesiólogo de los Pumas, para ver cuántos minutos. Pero si está, es titular. Y para mí, hoy por hoy, es el 8 de los Pumas. Una pregunta. Acá mencionan un jugador que es Joaquín Oviedo. Sí. ¿Vos cómo lo considerás para los Pumas? ¿Como ala o como octavo? Octavo. Ok. Hay que desarrollarlo como octavo. ¿Y no tiene perfil físico parecido a Pedemonte? No, es más alto. ¿Estás seguro? Sí, bastante más alto. Y más pesado también. Bastante más pesado. Igualmente, por ejemplo, a Joaquín Oviedo no lo puse. No lo puse. Y vamos a un momento polémico. Porque vamos a hablar de la pareja de medios. Sí, sí. Siempre es polémica. Sí. Bueno, número 9, Basambeles. Lautaro Basambeles. Y número 10, Tomás Albornoz. Hay que acelerar, ¿eh? Hay que acelerar. Pero el número 9, en principio, yo lo puse porque es el número 9 que hoy en día, dentro de los que jugaron en los Pumas, esa es la verdad. Dije, si voy a poner un titular, quiero que sea alguien que ya jugó. Por bueno, para empezar. Porque como no hay nadie definido, elegí a la Torre Basambeles. Creo que es el que, en este momento, el que mejor jugó en los Pumas en el último tiempo, que es Gonzalo Bertranú. En este momento no estaba en un buen nivel. Creo que Gonzalo García, desde la lesión, desde que volvió a Cebre, todavía no ha hecho grandes cosas. Creo que merece una oportunidad de seleccionado, pero llevándolo de a poco. Y el número 10, para mí, debería ser Tomás Albornoz, por el gran momento que está teniendo en Italia, porque merece una oportunidad y porque hoy en día es el único 10 que está realmente consolidado, jugando en Europa. Está bien, está jugando en un equipo de Italia, no está jugando en el mejor equipo del mundo, como puede ser Toulouse o demás. Pero es el número 10 del Benetton, que se ha ganado una gran titularidad, que ha hecho Trice, que está teniendo un buen momento. Y creo que a Argentina no le sobran los 10 y creo que merece una gran oportunidad. Todavía es joven, todavía dentro de todo es joven. Entre 25 años, 25, 26 años. Es 97 él. 27. 26, 27. 26, 27. Todavía tiene tiempo para poder desarrollarse. Y si no, para hacer tiempo para desarrollar a otra apertura que venga a sacar el puesto en un futuro. Veremos. Pero creo que es la mejor alternativa hoy en día para los Pumas. Así, simple. Bueno, Marqui. Yo también lo puse a Tomás Albornoz. Parece que, como dijo Augusto, una gran temporada. Y además tiene ese poder de desequilibrio individual que le gusta a este técnico, a Felipe Contempomi, que confía mucho en eso. En Santiago Carreras, también lo tiene Tomás Albornoz, tal vez con un perfil de más trascendencia a lo largo de su carrera como número 10, fijo. Y Tomás Cubeli como 9, lo elijo porque me parece la opción más segura, digamos. Yo confío en Tomás Cubeli, si bien ya está más grande que el resto de sus competidores en el puesto. Me parece que no va a haber bajado de nivel solo por haber jugado en Estados Unidos esta temporada. Pregunta de sí o no. Albornoz para ustedes en su 15, ¿sería el encargado de la patada a los palos? No. Es una de las razones por la cual yo lo puse. Porque teniendo en cuenta que no va a estar el Miramos Felipe, porque ya lo sabemos, por la operación que tuvo, yo lo tendría como opción. Obviamente, después puede aparecer Santiago Carreras mismo, que yo ya expolié a un jugador. Está bien, está bien. Pero creo que yo pondría a patear a un número 10 y tener el 10 que patee a los palos. ¿Por qué lo tenés que tener para mí? Tiene que patear a los palos. Para mí tiene que patear el que mejor patee. Y yo considero que Santiago Carreras esta temporada se destacó bastante en ese rubro. Lo tengo como 15 también y para mí debería ser en mi equipo el encargado de los palos. Bien. Digo mi pareja de medios, en este caso Lautaro Gazán Vélez. Y creo, dado la lógica continuista que debería tener el staff de Felipe Contempomi, según lo que se viene hablando, me parece que el 10 será Santiago Carreras. Y bueno, seguramente sea el encargado de la patada de los palos. Yo me imagino esta pareja de medios por presente y por historia. Sobre todo con lo de Gazán Vélez, que fue de los que mejor rindió o el que mejor rindió cada vez que le tocó entrar. Eso sí, como vos decías, en el banco. No me lo imagino a Kubeli siendo citado. Gonzalo Bertranú está lesionado, así que es una complejidad más. Ya les digo después quién va a ser mi suplente, pero es una sorpresa. Y lo único que sí, en mi caso Santi Carreras no refiere a la lógica con la que me basé para armar este 15, que es de jugadores que jugaron finales europeas. Para mí, en el primer partido no van a estar, no los van a usar, los van a dejar descansar, para que tengan un mes entero de descanso y no tengan que cortar sus vacaciones y su descanso tiempo antes. Él es el único que sería la excepción a esa regla. Pero bueno, vamos con tu pareja de medios, Abus. Pareja de centro, querés decir. Yo me la jugué acá, me la quise jugar porque quiero ver, quiero verlos. Primero, para mí el número 12, titular indiscutible de Santiago Chocobares. Creo que tiene un gran presente en Toulouse, campeón de Europa, etcétera, etcétera. Creo que es un jugador joven, que tiene proyección, que tiene físico, que es el 12 perfecto, tiene buen juego de manos, es rápido, creo que las tiene todas. Y no lo hemos visto mucho, pobre Juan Cruz Malía, que lo hemos movido de posición como loco. Como lo hacen en Toulouse también. Como lo hacen en Toulouse también. Entonces nosotros decidimos también volverlo a loco y ponerlo de número 13. Creo que puede ser muy interesante. Lo he visto en los Pumitas jugando de 13, y era el capitán de los Pumitas en el famoso tercer puesto. Un poquito más rápido porque me corre el tiempo. Sí, creo que es una pareja de medios que me gustaría ver mucho. De centro, de centro. De centro, de vuelta. De centro de la gancha y me gustaría verlos mucho a los dos juntos. Uno le va a ver otro, creo que a María le da un poquito más de dinamismo y Santiago Chocobares un poquito más de potencia. Creo que puede ser un buen balance. ¿Y a Cinti no lo pones? Luis, yo a Cinti no lo pongo. Bueno, yo sí lo pongo. Bien, a ver, Chelo. También de los jugadores con más continuidad en esta temporada, con Saracens, un equipo que les fue muy bien. Él también muy destacado. 13 indiscutidos de Saracens. Y bueno, Chocobares también con mi host. Gran presente. Y es la pareja titular del último Mundial. La mantengo. Bien. Estoy de acuerdo con la de Marco. Yo creo que pondría la misma de no ser por este condicionante que creo que va a estar. De que los jugadores que disputan finales europeas no van a estar en el primer partido de los Pumas. Por eso lo puse a Lucio Cinti y a Matías Moroni. Pero me di cuenta que también me equivoqué. Porque creo que Matías Moroni va a ser suplente porque es el único de los que están ahí que te pueden dar ese doble juego para ser centro o para ser win. Y creo que el 13 de los Pumas, no, perdón, el 13 va a ser Lucio Cinti y el 12 va a ser Jero de la Fuente. Que tiene un muy buen presente también, que está jugando, que es titular y que lo fue casi toda la temporada con el Perpiñán. Así que acá acepto que me equivoqué. Pero bueno, Moroni no va a estar out de esta situación de los Pumas. Así que igual para mí va a formar parte de esa rosca. Tres del fondo, Abus. Tres del fondo, sí. Mateo Carreras, me parece indiscutible. El número 11 de Sergio. Fue uno de los mejores jugadores mundiales. De número 15, Santiago Carreras. Y el número 14, me di el lujo. Pero sos un boludo. O sea, no vas a jugar y gro. Pero estoy diciendo mi equipo, Felipe. Vos estás con tu propia regla desde que arrancó el programa. Mi número 14 es Rodrigo y gro. Es un jugador completísimo. Es completísimo. Tiene defensa, tiene ataque, tiene juego aéreo. Es un jugador con mucha personalidad y creo que se merece un gran lugar en los Pumas. Creo que ya lo he contado. Ya jugó un mundial, no sé si te acordaste. Lo entrevistaste. Sí, para mí también es el 14 de los Pumas. Pero no va a jugar en los Pumas, en serio. Pero es mi equipo. Como si yo hubiese sido con Felipe con Tepomi. El número 15 para mí debería ser Santiago Carreras. Que tiene una templanza atrás en la gacha. Y el número 11, Mateo Carreras. Creo que eso sí, sin discutido. Creo que es el que mejor ha jugado en los Pumas en el último tiempo con Marcos Kremer. Así que este es mi misterio del fondo. Rodrigo es gro, mi joyita especial. Que para mí merece un lugar en los Pumas. Y es titular. Ok. Marqui, ¿estás de acuerdo con el isgro? No. Ok. Pues yo no lo puse, básicamente. Ahí te darás cuenta. Sí puse a los dos carreras. Mateo Carreras me pareció el mejor jugador, el mejor back de los Pumas el año pasado. Santiago Carreras el mejor back en cuanto a nivel de los Pumas. Y Juan Cruz Malía, no sé si el mejor back de la última temporada. Y me gustó mucho su rol como 14 en Toulouse. Así que lo mantengo. Y creo que darle más robaje en una posición lo va a ayudar a rendir mejor para los Pumas. Bien. Estoy muy de acuerdo también con tus tres del fondo. Me parece que si Juan Cruz Malía, por el presente que está teniendo siempre de 14, juega, es probable que sea el 14 y no para mí gro. Perdón. No, está bien. Pero vos estás queriendo predecir algo y yo estoy queriendo armar mi propio equipo de los Pumas. Son dos cosas diferentes. Y me parece que puede ser lo de Juan Cruz Malía. No creo que con Demomi se anime a carreras de 15 y dejar libre la posición de 10 a que sea el bornoz. Y por eso yo armé estos tres del fondo. Con Mateo Carreras. Buenísimo. Bautista Delgi. ¿De qué te reís? ¿Vos creés que esto va a ser el Pumas que van a jugar? Sí, boludo. Me estaba volviendo por Iberón. Pusiste a partir un bogado. ¿Pero qué tiene? No, que no me parece que vaya a jugar un bogado. Ah, vos te la querés agarrar conmigo porque te lo dejaste. Sí, sí, se enojó. Pero estaba defendiendo. Diciendo que Igró. Porque Igró va a jugar los Juegos Olímpicos. Agustín, no hay chance que juegue con los Pumas. Y bueno, pero es mi equipo que ahora me gustó saliendo a Martín Bogado. Martín Bogado de fullback. Están peleando como dos viejas. O sea, no tiene ningún sentido que juegue... Está bien, ponelo a Bogado. Sí, para mí es Bogado el fútbol. Ponelo a Bogado. Sí, yo lo vengo defendiendo hace bastante. Sí, pero yo también lo banco como jugador. Igual te digo acá, por ejemplo, para mí, Bautista Delgui y Mateo Carreras son dos jugadores que físicamente son parecidos. Yo no sé si los pondría a los dos. Y los pusiste. Y los puse a los dos porque me vi acorralado. Porque no lo pude poner a... Bajo mi criterio, no lo pude poner a Juanchi María. Si no, me parece que era la opción más correcta de 14. Bueno. Bueno, tus suplentes. ¿Analizamos tus suplentes? Son rápidos, pero... Ahí va. Ahí va. Tengo cosas para decir rapiditas. El número 16, Ignacio Ruiz, creo que se merece un lugar en la suplencia. No porque quiera sacar a Agustín Crevi, que me parece que también siempre tiene un gran presente. Pero bueno, creo que es momento de darle también lugar a un jugador joven, que lo tenemos que ir formando de a poco. Marco Villas y Enrique Pereto. Para mí, dos jugadores que están teniendo presente. Marco Villas no tanto en Gloucester. Está como de a poco volviendo al ruedo. No, viene jugando bastante. Viene jugando bastante. El otro día entró el suplente en la final. Creo que tiene que estar. Franco Molina, creo que le di un lugarcito. El que no se lo di de titular, se lo di de suplente. Para que entre. Número 20, Santiago Grondona. Ahí tuve un poquito una indecisión. Porque incluso quiso exponerlo a Benjamín Grondona. Para hinchar un poco. El B. Y acá viene el plato fuerte, que es número 21, Agustín Moyano. Quiero un número 9. Quiero empezar a formar un número 9 en las Pumas. Que he consolidado, que tenga buen juego. Y que esté, que sea un número 9 de las Pumas. Y creo que para empezar, de ponerlo de suplente, puede ser una buena opción. Y acá dudé un poco, porque me falta un suplente de centro. Pero dije, ya que lo tengo de Rodrigo y Bro, lo voy a poner de centro si hay un problema. Y número 22, a Joaquín de la Gran Vendía. De vuelta, mismo concepto de Agustín Moyano. Tener esa posibilidad de formar una apertura en las Pumas. Que esté fijo, que sea joven también. Y que tenga un futuro. Y bueno, número 23, a Bautista Green, por su gran presente. Con la posibilidad de jugar de 15 o de wing. Bien. Por su gran presente. Ahí te banqué. Obviamente, me quedó esa duda entre que quedo con el centro de la cancha. Si pasa algo. Bueno, la posibilidad de que yo creo de centro. Y que sea lo que Dios quiera. Bien. Está mal pensado su banco, pero bueno. Sí. Yo puse también a Ruiz Gavivas. Y lo sumé a Eduardo Bello. Sí, muy de acuerdo. Bien, gracias. En la segunda línea, ¿quién puse? A Labanini. Bien. Como impact player. Bruni me parece mejor jugador en el rol de impact player que alguno otro que pudo haber estado en el seleccionado. Después, de 9, lo puse a San Vélez, que es la función que cumplió en el Mundial. De la Vega Mendía también sumé como apertura. Y Moroni, como vos decías, una buena opción de wing y centro. Que creo que está todo, o sea, mi 15 y mi 23 está pensado como 23, básicamente. Tengo opciones de centros y de wing adentro. De centros y de wing afuera. Y de wings. Los tres del fondo pueden jugar de wing. Así que, nada. Sumé polifuncionalidad. Algo muy típico de los Pumas en este último tiempo. Y para cerrar, digo el mío. Santiago Sosino, de gran presente. Subcampeón de la Challenge. Me parece que, hoy por hoy, de los otros hookers argentinos que no son Montoya. A partir del 19 dejaste de querer poner el nombrecito, la inicial del nombre. Sí, no sé por qué. Lolo Bello, como pilar izquierdo suplente. Que me parece que es de los que tiene mejor presente hoy por hoy en la posición de izquierdo. Enrique Pieretto, por esto de que está jugando el Super Rugby. El Lungo Molina, pero que ya les dije que me equivoqué. Y que sería Lucas Paulos en este caso. Yo me equivoqué y pagué. Me equivoqué y pagué. Benjamín Grondona, de tercera línea suplente. Pudiendo ser octavo U-Ala. ¿Por qué U? ¿Por qué U? Acá está mi sorpresa. Me parece que es Tito Inchauspe. Que será para mí el Medioscrown suplente de los Pumas. Bueno, los dos eligieron Medioscrown del Super Rugby Américas. Bueno, en este caso, claro, el de Pampas. Tomás Albornoz como la opción de suplente de apertura. Pero con posibilidad de jugar de otras cosas. Creo que también podés jugar de centro, ¿no? Y de fullback. De fullback has jugado más que de centro. Bueno, ahí va. Bueno, por ahí como una opción de fullback. Y de la fuente que, vuelvo a decir, para mí me equivoqué. Porque yo de la fuente lo pondría de titular. Y lo sacaría a Moroni para que sea... A Moroni lo pondría de 23. Sí, de la fuente de 23 es medio raro. Porque no podés jugar de... O sea, te quedás sin WING o barra 3 el fondo suplente. Me equivoqué, me equivoqué. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos cinco minutitos más después en YouTube charlando un poco más de la lista? ¿Podés? Dale. Nada, cada uno lo hizo con un criterio distinto. Pero el objetivo es más o menos... Con gustos también. Sí, con gustos distintos. El objetivo final es hablar de cómo queremos que van a formar los Pumas en ese match. ¿Lo pusiste a Bello de uno, vos, suplente? Sí, de uno. ¿Te gusta más de uno? Me parece que estás jugando de uno o no. O estás jugando de tres. En los Pumas jugamos más que nada de tres. En los Pumas jugamos más que nada de tres. Creo que tiene los dos perfiles. Tiene los dos perfiles. ¿A vos te gusta más de uno? No, no es por preferencia. Tengo entendido que el jugador juega más de uno, que el jugador juega más de uno, en los Pumas, por necesidad, juega más de tres. Claro. Por esas cosas. No, y podría haberlo puesto a Michael Vivas. Perdón. Que ahí me confundí, pero como me quedé con lo de que no hayan jugado la final... Pero Socino también jugó. Claro, y Socino también. Ahí me equivoqué también. No, bueno. Lo hice mal, boludo. No, a mí lo que me pasó con el equipo en general es que no me imaginé que me iba a encontrar con tantas dudas en general. ¿Por qué? Y yo, la conclusión que llegué yo es y arranca el nuevo proceso de, primero de Felipe Contepomil, pero el nuevo proceso de acá a otro mundial. Entonces, hay que formar jugadores nuevos. Te quedaste con algunos jugadores que se retiraron, que tal vez uno se olvida, que tal vez Gómez Codela deja de jugar en los Pumas. Entonces... Sí, ese te resolvía... Te resolvió un montón de problemas. Yo de repente dije, bueno, nueve más o menos está, y no está tan claro. El diez tampoco, porque la mitad... Sí, hay que ver cuál es el proyecto de acá a cuatro años. Claro, o sea, creo que... Por eso es tan complejo armarlo ahora, el equipo, porque de acá a cuatro años es un proceso nuevo que tenés jugadores que volvieron a jugar súper bien. Por ejemplo, Bauti Delgi, que está jugando bárbaro en Clermont, que... ¿Cuánto traes por partido? Doscientos mil. Mirá, hay algo que me quedó picando, que me criticaste, está bien, porque es divertido debatir cada tanto, desde el respeto. Siempre. Y es lo de Martín Bogado. Yo lo pensé como jugador de Highlanders, me parece que es una... A vos te vende eso. Una chapa... Sí, más que nada de wing de Highlanders. Está bien, está bien. Pero, como yo le puse el factor ese de que los jugadores del Toulouse es raro que jueguen ese partido... Eso yo no lo terminé de entender. ¿Por qué? ¿Por qué no podrían jugar? No sé, es el rumor que nos llegó. O sea, el rumor que nos llegó es que lo están organizando así. Pero ponele... Ahora que hay campeonatos... Ya lo han hecho eso. Pero la Champions Cup fue antes de definiciones de otros campeonatos, por ejemplo. Bueno, buena... Por ahí es al revés. Buena apreciación. Por ahí es al revés. O sea, tal vez es con los que lleguen a último momento a definiciones. Bueno... Lo que vos pensás. O sea, por eso, por ahí me equivoqué yo y es al revés. Es los que lleguen a definiciones de ahora... Las últimas definiciones. Claro, o sea, todos los de Beléton por ahí no juegan. Claro. Bueno, puede ser. Y era al revés. Sí, puede ser. Pero yo lo entendí como los que jugaron finales europeas. Que es muy desgastante y aparte arranca ahora sus vacaciones. Sí. Tenía mucho sentido que no les quieran cortar las vacaciones una semana antes, por ejemplo. Entonces, bueno, nada. Cada... O sea, el criterio... Yo no... No lo pondría de titular en los Pumas, abogado, si está Malía. Me parece que no. Que Malía tiene prioridad por encima de él y que si tienen ganas, pero no lo veo... Vos directamente no considerás teniendo a Malía en el Jacobales por ese tema. Claro, o sea, ni los metí. O sea, porque si no, son titulares para mí. A mí son los dos indiscutidos en el mejor equipo del mundo. Los dos relativamente... ¿Cuántos decís que pegás de los 23? ¿Yo? Y con esas modificaciones 90%. 20. O sea, sí, por ahí. Para mí no... Tiene que ir por ahí. Pero bueno, qué sé yo. Nadie tiene la bola de... Con todas las modificaciones, ¿no? Bueno, y por ahí nada que ver y juega Pedemonte de 8 los Pumas el primer día y yo no tengo razón. O sea, porque no es información. Estamos jugando. Yo creo que es importante. Yo creo que es realmente importante por lo menos que Pedemonte esté en el plantel en el plantel de Pumas. Sí, total. Por lo menos en esta ventana. Bueno, no sé la ventana de Julio porque es verdad que todavía faltan las definiciones y yo no sé cómo va a ser bien el tema de si lo llaman o no llaman a esos jugadores y vos lo entendiste bien o no. No, no, para mí lo llaman pero no lo citan para el partido. Claro, sí, sí. Eso te digo. Al que esté en esa primera lista es importante. Seguramente la lista sea de 45 como suele ser para estos casos y claro en esa lista de 45 tenés tres equipos para poner. O sea, y ahí va a haber una rotación importante de jugadores que para mí se va a terminar de graficar la rotación en el partido con Uruguay donde me parece que es el partido para que los Lungo Molina los Pedemonte y todos esos que si llega a estar Prisciantelli todos esos que todos queremos ver Gonchi García es el partido para que jueguen. Y si le llegan a dar la oportunidad a Bartolini por ejemplo si llega a pasar que no creo pero ese estilo de jugador más de corte local me parece que es ese partido para probar. Yo tengo una consigna pero antes quiero decir algo para mí deberían llevar deberían esto ya es algo que deberían hacer lo que es llevar varios nueves y varios diez porque la conducción del equipo no está clara tenemos que tener conducción creo que el equipo pasa casi que un 50 60% por los dos conductores ¿Cuántos llevarías de cada uno? Yo llevaría tres menos crown y tres aperturas Nómbramelos Agustin Moyano lo llevaría llevaría a Lautaro Bazzambélez lógicamente y el tercer menos crown es donde está mi duda si llevo a Tomás Cubeli como para un poco también ir formando y ir como delegando esa la posición de a poquito o llamar a un Gonchi García tal vez que sea directamente empezar a formar al jugador que quieren tener ya lo que pasa es que ahí tenés que contemplar que va a estar Argentina 15 también entonces es raro porque para mí es más probable que a un Tutismo ya no lo pongan en Argentina 15 seguramente y prioricen y ahí me caga porque yo pensé que no prioricen un Cubeli por ejemplo que si quiere jugar sus últimas armas es ahora para ocupar esa plaza entonces ahí vos tenés a Bazán Vélez a Inchauspe y a Cubeli puede ser bueno Inchauspe puede ser una buena posibilidad que lo empiece a llevar ya tuvo un pequeño un pequeño sondeo y ya estuvo entrenando en los Pumas previo al Mundial después en el número 10 llamaría así a Tomás Abornos lo llamaría a Joaquín de la Vega Mendía y la tercera vacante creo que se la daría hoy en día a Nico Sánchez lo mismo un poco parecido al concepto de Cubeli de ir dejando de a poco la posición pero ayudando a formar a esos jugadores si quieren que hable del famoso tema Imiotti que están todos Imiotti que juega al básquet y demás Imiotti que juega al pádel yo creo que Domingo Miotti fue en su mejor momento que fue en Jaguares 2019 creo que estaba en un gran momento para ser llamado hoy en día no está teniendo mucha regularidad en hoy en día sí juega en un equipo de top 14 y demás creo que no está haciendo titular creo que Iná está por descender entonces también tiene un poco que ver con eso y no está teniendo el ritmo necesario recordemos que también Miotti en Glasgow Barrios también jugó muy pocos partidos juega bien es un gran jugador pero que no está teniendo la regularidad que necesita para jugar en un seleccionado de los Pumas que hoy en día está entre los 10 mejores del mundo esta fue la temporada de los últimos años que más rodaje tuvo acá tengo 20 partidos en este top 14 17 como titular los últimos son los que viene jugando como reserva pero en los años anteriores son muy pocos los partidos por temporada que tenía y para la próxima había rumores de un paso a Montpellier bueno eso si sería más interesante hablando de Oyunax que está cerca del descenso tal vez de seguir en el top 14 y para vos cuáles van a ser las ausencias de este año en cuanto a lo que fue el año pasado igual la ausencia de los Pumas así resonantes y Matera podría ser una para esta ventana de julio después y Moff me parece que no va a estar Crevy Crevy tampoco para mí tampoco y la consigna rápida del día era que en la lista de esos 45 40 que saquen ahora dentro de poco qué sorpresas creen que van a haber sorpresas puede ser cualquier jugador bueno hay más o menos novedades Inchauspe debería ser uno ustedes lo pusieron a Joaquín de la Vega Mendía eso ya sería una recontra Molina Pedemonte sería también sorpresa y algún Pumita creen que lo van a retirar o no hay manera no no mundial yo creo que tampoco respetar el proceso sí sí para mí pero bueno vos pusiste a Benjamín Grondona para mí sería una sorpresa Benjamín Grondona bueno pero ya había estado en algún proceso Grondona Benjamín no Benjamín lo tengo visto con la camiseta de los Pumas partido con Irlanda o alguno así no sé por qué lo recuerdo te estarás confundiendo puede ser puede ser no y él puso a Santiago me parece que no llega en cuanto a Rogage porque después de su lesión y para mí ausencia no es información esto pero es una suposición Crevi para mí Nico Sánchez va a ser ausencia también ¿Por qué es la Nico Sánchez ausencia? ¿Qué ponés de esas tres aperturas? Si llaman tres aperturas probablemente llaman dos Carreras porque para mí lo van a seguir poniendo de apertura por lo menos por este año Albornoz y Prisciantelli Bueno eso es algo que habíamos yo todavía la verdad que Prisciantelli por encima de la Vega Mendía que para mí iba a ser el capitán y diez de Argentina 15 otra vez yo no sé si le daría tanto lugar en Argentina 15 teniendo en cuenta que ya ya deberías empezar a formar como apertura tal vez no lo ven así tal vez no lo ven así yo es lo que me imagino o sea por ahí estoy equivocado pero bueno para mí iba a jugar la Vega Mendía Bueno puede ser puede ser ¿Algo más? ¿Y ya cerramos? No Bueno Bueno amigos y amigas gracias por habernos sintonizado otra vez nosotros nos vemos la semana que viene a la misma hora por el mismo Rugby Canal con mucho más el show de Rugby hasta luego chau buena semana chau ¡Suscríbete!